Muy buenos días, bienvenidos al Tarién Internacional Descentralizar a Favor del Ciudadano, evento organizado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros en coordinación con la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y con el apoyo del Programa de Eurosocial y Cooperación Alemana. En el escenario principal nos acompaña el señor Presidente de la República, Ingeniero Martín Vizcarra, el señor Congresista de la República y Presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, el señor Gilmer Trujillo, el Jefe de la Delegación de la Unión Europea, el señor Estefan Pouls, el Gobernador Regional de la Libertad y Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Luis Valdés, el Ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Oliva y el Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el señor Raúl Molina. Bienvenidos a cada uno de ustedes al taller internacional de centralizar a favor del ciudadano. Tiene la palabra el Gobernador Regional de la Libertad y Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, señor Luis Valdés. En primer lugar, quiero hacerle llegar un saludo muy especial al señor Presidente de la República, Martín Vizcarra, un saludo también al Ministro de Economía, Carlos Oliva, al señor Raúl Molina, a Gilmer Trujillo, representante de la Cooperación Internacional, a los señores gobernadores que nos acompañan, señores alcaldes, público en general. El día de hoy es un día bastante importante y trascendental. De hecho, nos va la posibilidad de reconocer esa decisión política que tiene el señor Presidente de la República de iniciar, de impulsar este proceso de descentralización que tanto falta le hace al Perú. Y lo digo así y con todas sus letras porque no solamente encarnamos esas dificultades que pasamos los gobernadores, alcaldes para resolver los problemas de la ciudadanía, sino también porque encarnamos y somos la piel de ese ciudadano de Puno, de Tumbes, de Tacna, de Iquitos, que muchas veces ve con frustración la solución o la falta de solución de sus problemas. Y hay que decirlo así, ese no es un problema que se ha originado ahora en los últimos 10 años, es un problema que inició con toda la historia republicana de nuestro país. Lamentablemente, el centralismo ha hecho que nuestra población, nuestro territorio no sea debidamente administrado. Por eso que mi reconocimiento y gratitud al señor Presidente porque está mostrando no solamente la voluntad, sino también la sensibilidad que la forma para llegar al ciudadano, como es denominado este taller, es justamente con la descentralización. Y es que queremos territorios, queremos gobiernos regionales, municipios más competitivos. Y no solamente competitivos dentro del ámbito nacional, sino dentro del aspecto internacional, global, porque ese debe ser nuestro horizonte. Entendemos que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino es un medio, un mecanismo para llegar al ciudadano, y es decir, darles mejores servicios, servicios oportunos y de calidad. Esos servicios pues tienen que darse de una manera más dinámica, más activa, más digamos cercana al ciudadano. Haciendo una evaluación bastante breve, rápida, resumida, podemos ver que el centralismo lo que trae es no solamente ineficiencia, sino también falta de atención a los problemas o en todo caso a la solución de los problemas de los ciudadanos. Y cuando hablamos de descentralización, efectivamente, no solamente hablamos de la transferencia de recursos y de competencias y capacidades, sino ver el Perú de manera integral. Entender que para ser más competitivos hoy, en el ámbito internacional, debemos dotar a las regiones de infraestructura, como puertos, aeropuertos, de carreteras, mejores servicios de salud, de educación. Pero para que eso suceda, tiene que haber un compromiso de todos los niveles de gobierno. Por eso, yo hoy saludo y reitero mi agradecimiento al señor Presidente de la República, a todo su equipo, también al Congreso de la República que está presente aquí, y también a la cooperación internacional que trae experiencias de otras latitudes, como Europa y también aquí de América Latina. Y la única forma, nuevamente insisto, de conseguir de que nuestros ciudadanos puedan vivir con otros niveles de calidad de vida, es justamente articulando esos esfuerzos conjuntos para llegar a un propósito, para llegar a un fin, que es llegar de manera oportuna, reitero. Nuevamente, agradecerles por esta plataforma, esta oportunidad que hoy se nos presenta, no debemos desaprovecharla, tenemos que repensar el Perú, entender, ser conscientes de que la forma en la cual se ha venido administrando nuestro país no es la correcta. Yo solamente quiero poner un ejemplo para cerrar esta primera intervención o participación. No es lo mismo que Lima, como región, como capital, resuelva sus problemas y solucione sus problemas para su ciudadanía, a que tenga que recurrir, por ejemplo, a Tumbes para el visado de un expediente, o para la aprobación de un recurso. Entonces, esa distribución tiene que ser equitativa en función a parámetros técnicos, que dé la posibilidad a la autoridad de actuar de manera inmediata, rápida. Porque si no actuamos de esa forma, lamentablemente el desarrollo y el proceso de nuestro país todavía se va a seguir, digamos, postagrando. Y lo que queremos es darle oportunidad a los peruanos que viven en todas las partes de nuestro territorio con mejor atención, digamos, del Estado. Muchas gracias por estar aquí. Nos espera dos días importantes que no debemos desaprovechar. Y reiterando, cierro mi participación, mi gratitud al señor Presidente de la República, que ha sido dicho sea de paso gobernador y conoce las dificultades que pasamos a la hora de atender las demandas sociales de nuestra población. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias.